¿Sabes si calificas para retirar tu AFP? Entérate cómo hacerlo. Hazlo fácil con Interbank y ten tus fondos libre de cobros y mantenimiento. Tu dinero a la mano con Interbank App 100% digital, sin tener que ir al banco, para que puedas hacer tus consultas, transferencias y pagos desde tu casa. Abre tu cuenta simple con nosotros. Interbank. Es tiempo de ir por más.